Muy buenas chavales y bienvenidos a Pokémon Iberia Bueno, bienvenidos con la voz ahí rota, super rota porque tengo unos Pokémocos Pero bueno, creo que ya se me entiende bastante bien Vale, pues bueno que continuamos con esta serie que no me acuerdo ya ni donde estábamos Estábamos en una playa por el sur de Andalucía pero exactamente no me acuerdo Porque bueno, llevaba ya un tiempo sin subirla Porque entre exámenes y que me he resfriado Pero resfriado a tope, a tope que prácticamente en algunos vídeos no se me entiende bien Pues se ha juntado todo y le ha dejado esta serie y también la de Top 5 un poco ahí abandonada Pero bueno, no pasa nada, estamos ya a tope Y vamos a continuar con Pokémon Iberia Así que el lunes ya vienen los dos vídeos diarios otra vez Bueno, hoy, ayer también hubo dos vídeos diarios Bueno, mientras luchamos voy comentando Vale, ayer también hubo dos vídeos diarios Pero bueno, ahora lo he dicho que vienen también Y posiblemente el sábado también vengan los dos vídeos diarios Sí, posiblemente también Vale, pues necesito un Pokémon de tipo... Aquí lo tengo, hay Pokémon de tipo planta Ahí está Seguro que ha usado alguna burbuja de Anza Lluvia Se va a potenciar... Creo que no se potencia un 30% Sí, más o menos potencia eso, este ataque de Anza Lluvia Cuidado No lo ha paralizado No me diga, hombre, por favor Pistola agua, aguántalo Sí lo ha aguantado Estoy en mala suerte Estoy en mala suerte Bueno, pues ya... Vamos a... Nada, es imposible Esa potencia... Nada La mala suerte que tenemos nosotros Eso, eh Y la mano negra Hay que echar la culpa a dos cosas Vale, pues... Nivel 21, macho Aquí este juego... Este juego que se pasa a tres pueblos, de verdad Se pasa un montón con la dificultad Me gustaría que fuese una cosa normal Vale, golpe de cuerpo Es que nos va a paralizar El juego está hecho así El juego está hecho así Modifican los stats Modifican las cosas Eh, aposta Modifican las cosas aposta Para que siempre El rival tenga más potencia en todo Pero bueno, es la magia de... De los Pokémon Bueno, los Pokémon La magia Podemos decir Vale, vamos con Pichi Vamos a ver Y vamos con ataque rápido A ver cuánto le quita Vale, yo creo que otro ataque rápido Está fuera Y encima todo es un cazabicho No sé por qué lleva Pokémon de tipo... De tipo agua Digo, pues yo con mi Charmander O mi Charmillian Pues ya está Lo tengo solucionado Pero no Vale, Remolino No, no lo queremos aprender Sí Ahí está Y... Ya saco un Poliware No sé ni los Pokémon que tiene Vamos a usar la taza Más prácticas Porque que... Esto... Cuidado Que es súper eficaz ¿No? Ahí estamos con Atacarena Y hacer lo que se pueda Ahí está Golpe cuerpo Aguántalo Si, no Si que... Yo creo que... Que incluso hemos perdido el combate Vamos, es que Charmillian Es que Timoto está potenciado Está potenciado en... Con la danza lluvia Así que imposible Vamos con... Vamos a intentar envenenarlo Si lo aguanta No, no ha aguantado nada Vale, para de llover Perfecto Como lo he dicho Vamos a... Perdón Que tengo la garganta mal Vale, es que... Ya verás como me paraliza Muy... Digo, aquí este juego Como está hecho Vale, lo hemos paralizado nosotros Eh... Vale Voy a... Voy a jugar sucio Bueno, sucio Bueno, sí Esto en teoría es como jugar sucio Vamos a bajar la precisión No, pero no para allá Crítico encima Toma ya Vale Mientras no meta la pistola Agua y cosas de ese estilo Eh... No sería mal del todo Pero es que... Es que nos vaya Toma ya, crítico Venga Salud Salud Con los críticos Vale, gruñido Aquí me uso yo gruñido Bueno, si tengo... Si está listo ya Es que no os va a ir un ataque No os va a ir un ataque Bueno, pues ahí lo tenemos Perdemos Es que si hubiera trucos en el juego Pues haríamos los trucos Pero es que como no hay nada No sé ni dónde Ni el centro Porque no es donde estamos Ni nada Vale Hemos tenido que volver a Murcia Otra vez Qué pereza Vale, vamos hacia abajo Que creo que no No está muy lejos En verdad Es malo lo que parece Pero no está Lejos del todo Vale, vamos con HotHot Por aquí no es Madre mía Qué juego Es que en verdad No me gusta mucho este juego No me gusta por Por lo excesivamente complicado Que lo hacen Que lo veo absurdo La verdad Veo absurdo Que se pasen tanto En la dificultad De este juego Podría hacerlo un poquito Más sencillo Que tampoco Tampoco pasa nada Por hacerlo un poco más sencillo Vale, vamos a ver Si podemos pasar Ah, ya no está Está aquí Voy a intentar pasar Por el otro lado Y vamos a cambiar Voy a poner al Choromi Aquí Y voy a intentar pasar Vale, ahí está Nos libramos Y este también Quiero librarme Pero claro El problema es que Si no farmeamos En los siguientes Vamos a estar En las mismas Pero claro Es que Que hago Me van a ganar Si o si Vale Esto que es Aquí está A ver No dice algo Si hay alguna ciudad Llegamos Guardamos Y después volvemos El desierto También está llena Vale Esto es desierto No me voy a caer desierto Vale Si es desierto Y aquí hay Un usuario Bastante raro Amigos Tengo los últimos Estrenos En calidad Es como Los negros Estos del top Manta Vale Pues mal Empezamos mal Empezamos mal ya Vamos a cambiar De Pokémon Necesitamos uno De tipo agua Aquí lo tenemos Es un wizard Y la verdad es que La dificultad Es muy alta Por lo que nos vamos a engañar Cuidado Estima totalmente Desenrollar Cada vez nos va a quitar más Cuidado Que aquí está Casi el doble Ahí está Vale Desenrollar otra vez Y ese panfi Debilitado Un amel Vale Saco un numel Si fueran así La verdad es que Sería Mejor Vale Otra pistola Agua y debilitado Tengo que farmear bastante Tengo que farmear bastante Así que Ya sé lo que tengo que hacer Farmear Vale No sé cuánto Está ruta oriental Granada Vale Aquí nos ponen La música de flamenco Y aquí hay algo Bastante raro Si esto es lo típico Del desierto de taberna Vale Y no aparecen Muchos Pokémon Menos mal Que no aparecen Pokémon por esta zona Ahí parece que hay un gitanillo Vale Aquí hay un objeto Vamos a cogerlo Super poción Vale Bien que viene Siempre viene muy bien Ya hay un Scrafty Ah que no podemos huir No Cuidado que ya no ha Suido el ataque mucho Pero no está Pues lo que suele pasar No No sé ni como se dice No deja confuso Bueno Casi no Vale Está confuso Pero que yo no quería Usar eso Hombre Por favor Vamos a hacer el Hacendado Seguro que el Hacendado Como es más barato Se captura ¿No? Vale Vamos otra vez Mochila Pokéball Vamos a intentarlo Si es que está confuso Da igual Ahí está Vamos Que más Sobremos Potencia Aquí a tope Vamos con otra Pokéball Venga Nada Es que no me dejan Venga Mátalo ya Hombre Yo quiero huir Que pesados que son De verdad En este juego Que pesados Y que dificultad Más grande Lo que se me está Porque se me va a complicar La serie a mi Por la culpa de esto Vale Llegamos a Granada Esto es lo que yo quería Vale Vamos a curar los Pokémon Porque es que si no Va a De momento Está siendo un episodio Tontería Tontería ¿Por qué? Porque no estamos Desarrollando nada Vamos a volver Como Personas inteligentes Y maduras que somos Y Voy a volver Pero no aquí Vale Voy por aquí Voy a volver A la isla Y vamos a farmear Porque bueno Esta serie tampoco Quede demasiado tiempo Vamos a farmear Con toda la gente Que nos queda aquí Disculpe ¿Cómo puedo llegar a Granada? Porque bueno Podemos volver Y ir y volver rápido Vale Un Dreadflon Lo que no sé Bueno Si ya Empezamos fuerte Empezamos fuerte Vale Vamos a ver si Cuidado con recurrente Que tiene hasta 5 No venga Úsalo más Hombre Vale Paralizado Y ahora vamos a hacer El cambio Vamos a sacar a Charmeleon A ver No pero es que ahora No ha paralizado Nosotros Bueno da igual Si ahora usa polvo Veneno Vaya cabeza tiene esto Vale Como estamos paralizados Lo bueno es que ya No nos puede dormir Vale perfecto Sube a nivel 16 Pilla a nivel 18 Vale Pues lo bueno es que Tenemos que Vale perfecto Evolucionar Tenemos que ir subiendo De nivel a A nuestros Pokémon Principales Que van a ser Bueno Pidgey También Pidgeotto Un tipo agua Tipo fuego Y tipo planta Que más o menos Con esos Pokémon Podemos sacarnos Las castañas del fuego Se dice así creo Esto que hace De quitar la casa Que no lo he ido bien Casa no Por en casa Si con cualquier Pokémon Vale Uy Que solo me siento Que le ocurre Puede que no lo parezca Joven Pero hace mucho tiempo Fui un pintor De gran renombre Siempre he pintado Mis cuadros Junto a mi inseparable Compañero Smiguel Ahora los dos Estamos viejos Y semilay Y a él le gusta Dar paseos por ahí Pero lleva tres días Sin volver Por favor Vale Esto es un pequeño misterio Tenemos que buscar A su Pokémon Vale Ya nos han dejado Otra vez Todos los Pokémon tocado Así que no puede ser Vamos a ver Este cazabicho Espetemos a todos Seguro que lleva Baloncorpi Vamos con la drenadora Bueno Pues ya nos vamos Con la drenadora Paralizado Bueno Vamos con Pidgeotto A ver que puede hacer Y con ese tornado Vale Cuidado con el agarre Bueno Tampoco quita mucho En verdad Rayburbuja seguro Que me quita más Ahí lo tenemos Malicioso Viemos con ataque rápido Y nada El agarre No ha debilitado Claramente Vale Pues RAL Vamos a ver RAL Si puedo hacer algo Tengo ataque rápido No Tengo confusión Vale Es para ver Si podíamos irlo de nivel Como tenemos que volver a guardar A curar Ahora mismo No Vamos a sacar a Blizzard Porque bueno Son más principales Y vamos con ese ataque rápido Y ese Corpiz Debilitado Vale Este juego es así Es lo que no me gusta Porque es que Menos mal que la está acelerada Pero antes Iba súper lento Imaginar un juego así Siempre Pues la verdad es que Que se quita la ganas de jugar Por el simple hecho de que Se hace tan complicado Cuidado 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 que lleva dos Pokémon Se hace tan complicado Pasártelo Que Se quita la ganas Vale Golpea dos veces Recuperamos Vamos a intentar envenenarlo Pero con No Aquí Imposible Envenenarlo Vamos a cambiar de Pokémon Así no Se lleva la experiencia Y vamos a sacar Un Monkey Necesitaré un Pidgeotto Que vendría genial Pero no puede ser Pero bueno Lo he dicho Que si fuera más sencillo Sería mejor el juego Porque yo aquí No estoy viendo Yo aquí Lo que no Lo que no quiero Es dificultad Yo quiero Pasármelo bien Y ver los diálogos No quiero un juego Aquí imposible Vale Momentos síndicos Vamos con Basómica Golpe de furia Cuidado Seguro que Es que encima Hace los cinco golpes Que siempre Ha hecho cuatro Y no sé cómo No hemos librado Vale Wizard sube el nivel Lyron Vale Perfecto Vamos a continuar Vamos a usar una Poción o algo Porque tampoco Ya que lo tenemos Casi hecho No quiero volver Vale Pues lo he dicho Que estaría mejor el juego Si fuera Pues menos difícil O una ¡No! Bueno 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 Que le he liado Me he equivocado En la super poción Me he equivocado Pues vuelvas tú las cosas Sí Encima tú Súbete la defensa Vámonos Picotazo venenoso Súbete la Hazme una Amuna Es verdad Si es tipo acero Menos mal Venga ya está Fuera Vamos Volvemos a Granada ¿Veis que estas cosas No me gustan A irnos porque Le he liado yo Y no he pensado Que era tipo acero También Pero bueno Cosas de ese estilo Que no me agradan A mí mucho Cuidado Que este quiere luchar Vale Vamos por aquí La verdad es que Como esto va bastante rápido Tampoco se hace Muy pesado Esto hoy es un día De reflexión Vale Un Trumpets Vale Con ese hemos luchado Sí creo que sí Vale pues quiero volver a enfrentarme así que no ha ganado antes Que se me ha complicado mucho Pero esta vez te vamos a ganar Güelen que alimentan Sí Pues esta vez Petero Te vamos a ganar Fermi Trujillo Vale ya me he equivocado Bueno no del todo No del todo me he equivocado El problema es que me use golpe cuerpo Y me paralice Ahí está Ya está el problema Ya está el problema Vale ¿Cómo esquiva ¿Cómo puede esquivar el ataque? Por favor ¿Cómo puede llegar a esquivarlo? Eso es lo que yo no entiendo Siempre lo esquiva Este especial lo esquiva siempre No sé cómo se la apaña Menos mal Menos mal hombre Menos mal Por fin Es que no sé cómo se la apaña Que siempre lo esquiva Es que está Las modificaciones del juego Están por las nubes Vale Ahí está Ahora con la drenadora Pues no va a poder hacer mucho Vale Perfecto Vale Pues ha sido por gracia la drenadora A ver Poliwild Pues lo mismo Cuidado Bien La drenadora Ahí lo tenemos Y Más rápido que nosotros Cambiamos Vamos a cambiar Vamos a sacar a Wiser Aunque el absorber Es el que mejor viene La verdad Pero o sea que Con la drenadora Podemos ir quitando El daño residual Y con bomba sonica Ahí la tenemos Bomba sonica Vale Perfecto Y ahora Nos haría otra vez falta El tromi Vale Me voy a agotar Perfecto Me voy a agotar Este tipo El absorber Vale Le quitamos Tiene más potencia ¿No? Si Pues ahí está Le quitamos absorber Y le aprendemos Mega agotar Vale Perfecto Lo malo es que Está paralizado Y está tocado Y seguro que estos Estos dos son más rápidos Que nosotros Pero bueno Vamos a intentarlo No O si Vamos a intentarlo Ah no Esto no quiere luchar Esto es británic Britanos Cuidado Esto es británico Mucho virarnos por encima Del hombre Pero bien que nos invaden Nuestras playas Todos los veranos No pican Triste ni vagalilla Vale Pues al final Hemos hecho cosas Hemos hecho cosas Hemos farmeado bastante Este es el desierto de tabernas Vamos a curar Y es por aquí abajo Y lo dejamos por ahí Bueno Cuidado Que ahora hay un gitano Vamos a Vamos a luchar Contra el gitano La afectará El tipo planta Afectar Bueno Tenía la duda Si afecta La drenadora El Pokémon El tipo planta Bueno Da igual Tenemos A Buyser Con un pistola Agua Tarea Pero Pero no es de tipo Tierra Pero es tipo Tierra Planta O tipo O a uno A lo mejor No ha querido Ni el tipo Planta Eh Bueno No hay que diga Ni el tipo Tierra Vale Pues entonces No pasa nada Cuse el pismis Y todo lo que quiera Vale Ese carne Acae Depilitado Vale Perfecto Así vamos farmeando Los tres Pokémon Principales Del juego Para nosotros Y bueno Pues volveremos Al desierto De tabernas Así que no preocuparos Cuidado Que me estoy liando Ese quiere luchar Que os habíamos luchado Antes Vale Vamos a guardar A curar A curar Que diga Y volveremos A desierto De tabernas El próximo día Bueno Espero que os haya gustado Este capítulo Un poco así De transición Pero es que Me da rabia Perder tanto Me da rabia Por eso Por eso Este juego Es que tiene Ese punto Que es demasiado complicado De De ir a bajar Un poco Un 30% De la dificultad Es imposible Llevar los Pokémon Al día de nivel Tienes que Echar un montón De horas afuera Y encima Yo creo que Dan menos experiencia De lo normal Y todo Es la dificultad Yo creo que Debo poner El modo Dificultad Más dificultad Y otro modo Con menos dificultad Ya que Tiene el modo Nulo incluido O algo de eso Bueno En alguna versión Esta no lo sé Bueno Yo creo que Va solo Si pierdes Que no puedo hacer Trapas Que pierdes Sí o sí Vale Pues lo he dicho Espero que os haya gustado Como siempre Podéis dejarme un pedazo De like Si no No lo podéis Suscribirte Y un saludo Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Chavalada Chavalada Chavalada